Aquí tenemos a estas futuristas, esta es la Schwarzpilen, la flecha negra, en sueco me parece que es, no sé qué. Ajá, son suecas, este año igual se llegó a la marca, la Schwarzpilen 250, que es un segmento nuevo, ya incluye los frenos ABS, y en los acabados te das cuenta que es exactamente los mismos acabados, no bajaron calidad, absolutamente nada, que la 401. Es un precio más accesible, esta la tenemos en 94.900, es un Scrambler 250, y ya incluye frenos ABS, faros de LED, totalmente los mandos retroiluminados de LED, stop, direccionales, etc. Para adquirir a crédito una Schwarzpilen, ¿qué rollo es lo mismo? Es lo mismo que con KTM, manejamos los mismos estándares para las marcas que tenemos ahí en la agencia. Excelente, y allá tenemos la 401. Esa es una balita. Una bala ligera, debe pesar escaso, 135 kilos, con un motor de 398 centímetros cúbicos, o sea, básicamente, no, sí, 389 centímetros cúbicos, básicamente es una Duque 390, pero que pesa unos 25 kilos menos, o 20. Anda por ahí el peso, no lo tengo en la mente, pero sí, correcto, como lo mencionas, es un motor, justamente el de la Duque 390, motor de 44 caballos, con cloche antirebote, incluye esta moto un quick shifter, hacia arriba y hacia abajo, ya no tienes que pagar un precio adicional, ya está instalado y lo puedes usar desde el primer día que la uses. Entonces, unos rines de aluminio con rayos que le dan, obviamente, la apariencia más neocoffice race, más minimalista a la moto, unas líneas muy limpias. Y, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad, no hay ninguna Scrambler o neocoffice race que consigas en el segmento por este precio y con esa potencia. No, y además, tengo que decirlo que es sumamente bonita, o sea, esto parece, no sé, diseñado por Apple o algo así. Sí, se llama Kiska el diseñador. Es algo muy minimalista, futurista, ese chasis multitubular, muy pocos plásticos, pero a la vez elementos retro, vintage, como ese faro redondo, el tipo de direccional, los mismos rines, que son rines de rayos, hace que la moto se vea, o sea, la gente es una pasada, una pasada esta motocicleta, tanto la flecha negra, que es esa, como la flecha blanca, en sus versiones 401, 250 centímetros cúbicos. Hay una versión que es de 790, ¿no? 790. Esa no la tenemos aquí, pero también existe. Sí, también existe, igual hay dos versiones, la Svartpillen y la Bitpillen. Ahí está. La Svartpillen es la versión Scrambler, ¿no? Con llanta, sí, o sea, con llanta de taquete, ¿no? Llanta agresiva, doble propósito, estilo mixto, y la flecha blanca, que son estas, las Svartpillen, más bien la Bitpillen, es algo más urbano, más de carretera, tal cual. Como haciendo alusión a lo que dices, ¿no? Como si fuera una Neo Cafe Racer y una Neo Scrambler.